Y vámonos al municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México. Al menos 106 personas resultaron intoxicadas por haber consumido alimentos en mal estado durante una boda. Entre los intoxicados se encuentra el novio. Todos padecían síntomas como fuerte dolor de estómago, vómito y diarrea. Elementos de emergencia brindaron auxilio. La mayoría de las víctimas fueron atendidas en el lugar y una docena fueron trasladados de emergencia a hospitales. No se le va a olvidar su boda al novio.